¡Dijemos al menos flores! ¡Dijemos al menos flores! ¡¿Cómo se puede hacer?! ¡Dijemos! ¡Dijemos! ¡Brexito! ¡Dijemos! Hola, ¿qué tal? Como siempre es un gusto saludarlos. Es un placer estar con ustedes en MexNews. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la diabetes y el verano. Diabetes y verano, ¿por qué tienen una relación? ¿Por qué es importante que la gente que tiene diabetes o sus familiares estén bien informados sobre todas las implicaciones que pueda haber en esta temporada? Bueno, para eso vamos a platicar con el doctor Mike Vivas. Doctor, bienvenido. Cuéntenos qué implicaciones tiene y qué debemos de hacer, qué cuidados debemos de tener durante esta temporada. Mariana, muchas gracias por la invitación. Como usted lo acaba de comentar, la diabetes es una enfermedad muy prevalente en México. Podríamos decir que es una pandemia en México y en el mundo. Y que está asociada a cambios, hábitos y estilos de vida que a veces no son tan saludables, el sobrepeso y otras cosas más principalmente. Por eso es que realmente se comete una pandemia. En México existen más de 8.6 millones de personas con diabetes. Es un número muy grande. Y si comparamos eso, por ejemplo, con cifras de SARS-CoV-2 COVID-19, que son 2.4 o 2.5 millones de personas desde que empezó la pandemia, ahí nos podemos dar cuenta de la cantidad de personas que tienen esta enfermedad en México. ¿Qué pasa en verano? Las personas a veces se relajan demasiado. No se coloca la insulina de acuerdo a los esquemas que le ha dicho el médico y el grupo de tratamiento de ese paciente. Entonces es muy importante tener una muy buena adherencia a lo que el médico les oriente y les dice. Y no dejar nunca de llevar la insulina con ellos mismos. Si van a viajar, cargar la insulina en una nevera. La insulina normalmente se debe mantener entre 2 y 8 grados centígrados y mantenerla en adecuadas condiciones para poder ser administrada siempre. Llevar ojalá más de la insulina en relación al tiempo que van a estar en vacaciones para tener por cualquier cosa un remanente allí. Y seguir los esquemas, digamos, así de insulinización que el médico les ha dicho. Otra cosa adicional es que las personas se exponen al sol y se pueden deshidratar. Entonces es importante consumir líquidos. Un adulto puede consumir hasta entre 2 y 3 litros de agua al día. Un niño es menor, depende mucho del peso, pero podría ser entre 800 y 1.5, 1.2 litros. Como a veces están expuestos al sol y hacen actividad física, se recomienda que estas bebidas sean bebidas con electrolitos que tengan sodio, que tengan potasio, que tengan magnesio. Y unos niveles de azúcar que estén más o menos entre 5 a 7 gramos por cada 100 mililitros. Las etiquetas lo dicen, esta recomendación es muy importante, sobre todo si se exponen al sol y hacen actividad física. Porque se deshidratan y pueden hacer la actividad física, los puede llevar a que hagan hipoglucemia. O sea, se les baja mucho el nivel de azúcar en la sangre. Por eso es importante checarse la glucosa en el momento de exponerse al ejercicio físico. Cuando se termina el ejercicio físico, tener hidratos de carbono, o sea, azúcares disponibles en caso que se baje el azúcar. Y los diabéticos tipo 1 utilizan un medicamento que se llama glucagon en caso de hipoglucemia importante o severa. O sea, que se baje mucho el azúcar en la sangre. Esas son recomendaciones generales. Si tiene alguna duda, preguntar siempre al médico. Siempre al médico, pues es una enfermedad que no la puede manejar cualquiera. Y no automedicarse, no consumir medicamentos como usted lo acaba de decir, que no hacen parte de su rutina o de lo que ellos deben consumir en el día a día. Eso sería específicamente con esa población. Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, doctor Mike Vivas, por toda esta información tan valiosa. Con todo gusto y muchas gracias. Buena tarde. A usted, gracias. Nos vemos. Bye.